Buenas tardes, sí, ya lo comenté el otro día, es un partido marcado dentro del calendario y nada, es cierto que una vez empieza a rodar el balón, pues vamos a intentar sacar los tres puntos al máximo, pero me reitero que a partir de después deseo lo mejor de lo mejor para Inglaterra. Bueno, estamos aquí en este negocio del fútbol y somos gente que estamos expuestas a la opinión pública, yo simplemente digo que expliqué en un comunicado las razones de mi marcha, todo lo que escribí y la verdad y en ningún caso he venido a Betis por un tema económico personal, he venido a Betis por que me ha parecido un proyecto muy ambicios. Bueno, como bien dices, nos quedan dos sesiones, sabréis que las lesiones musculares son lesiones que te van marcando mucho en el día a día, si hay una evolución positiva en cuanto a las sensaciones que pueden ir teniendo los jugadores y por lo tanto me es muy difícil a día de hoy anticiparte con rotundidad nada, sí que es cierto que vamos a intentar que los dos jugadores puedan estar disponibles para el fin de semana, sea de inicio o no sea de inicio, pero lo va a marcar mucho estos dos entrenamientos que vamos a tener. A día de hoy te digo, y creo que ya lo sabéis, que la semana está yendo muy bien respecto a los dos. La continuidad a las tres victorias, con la ilusión de demostrar que estamos en nuestro mejor momento, porque realmente creo que estamos haciendo partidos bastante buenos y eso es suficiente argumento para demostrar la ambición que tiene que tener el equipo y de aprovechar la primera oportunidad que tenemos de colocarnos en la zona media alta, intentar aprovecharla. En el caso de que no fuera así vamos a tener más, pero sí que es cierto que nosotros independientemente de la situación del rival, que sabemos que no es fácil, le tenemos muchísimo respeto a la plantilla del español, a la afición que va a estar al lado del equipo y que nos va a poner un partido más complicado de lo que la clasificación indica, pero segurísimo. ¿Ha visto a Borja efectivamente motivado? Y luego, pues en la línea no le están saliendo las cosas. El problema lo tenemos es que en este caso conozco el potencial de los jugadores y sé que, por ejemplo, ayer los que participaron muchos van a ser otros los que van a jugar el domingo, por lo tanto no va a haber excusas físicas y nos van a presentar un partido difícil porque hay muy buenos jugadores en esa plantilla.